Sean todos bienvenidos a mi nueva casa Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a mi nueva casa, el primer video del 2023 De verdad, hace mucho tiempo que no estaba tan emocionado de grabar un video como este Amigos, por fin van a poder conocer la ca... ¡Terry! No, boludo Amigos, ¿qué es esto? ¡Fera! ¡Concha la lora, boludo! ¡Acepta! ¡Muy!